¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos el vídeo con una muy buena noticia en el mundo del fútbol y es la satisfactoria recuperación de la ex Real Madrid y actual arquero del Porto, Iker Casillas, tras un infarto el pasado 1 de mayo. Es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Yo creo que lo voy a sacar, la verdad es que me emociono un poco viendo tanta gente que ha venido aquí y tantas muestras de cariño, ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé, la verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí. Hablamos del Real Madrid porque según marca en España, Zinedine Zidane ya comunicó a tres jugadores del equipo que no contará con ellos y deben buscar su salida o de lo contrario continuar en el club pero sin minutos para la siguiente temporada. Los primeros en ser informados habrían sido Dani Ceballos, medio centro, y Marcos Llorente, futbolista que también juega en esta misma posición. Además de estos y con el campanazo definitivo de no haberlo convocado en el partido anterior, Zinedine Zidane también le habría comunicado a Gareth Bale su decisión para que el jugador de Cardiff empiece a analizar su futuro fuera del club. Para el Real Madrid lo más beneficioso será la salida de este jugador al que más se le paga hoy en día, pues remunerarlo por una temporada más podría incluso evitar la llegada de algún refuerzo para el siguiente mercado de fichajes. Ahora pasamos a la Serie A precisamente con un traspaso que se anunciará próximamente e incluso el mismo jugador comparecerá mañana ante rueda de prensa para hacer su despedida oficial del club actual. Estamos hablando de Diego Godín, quien se marcha al Inter de Milán, donde será el jugador mejor pagado del plantel. La firma oficializará un contrato de tres años con un salario de 6,75 millones de euros por año. En la actualidad del Calcio, último partido de la fecha número 35, faltan tres y tuvimos hoy la victoria rossonera 2-1 ante el Boloña. Suso y Fabio Borini anotaron para el equipo de Milán, mientras que Matías Destro lo hizo para el Boloña. Con este resultado vemos primero la tabla de goleadores que no cambia, pues no anotó el goleador rossonero Christoph Piatek. En la clasificación de la Serie A, este resultado para el Milán es importantísimo porque lo pone nuevamente en competición europea y además lo deja a tres puntos del Atalanta, por ahora último equipo ubicado en posiciones de Champions League. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!